La cena ganada, con un olor en su alza, en la luz, con el corazón. La cena ganada, con un olor en su alza, en la luz, con el corazón. Este grimo a toda su parte, porque, porque, el diviso que llevo en el corazón, estaría toda mi vida por ser amigable. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!